Aunque varias provincias del país con semaforización de color amarillo ya activaron el transporte interprovincial en Imbabura y la región norte, esto no se puede efectivizar en vista de que los alcaldes de Tulcán y Quito decidieron mantener cerrados los terminales terrestres. El virus está afectando demasiado, entonces las autoridades ven que no es correspondiente abrir ahorita los terminales. Por la situación de eso, nosotros estamos esperando que nos abra los terminales en Quito para nosotros activarnos a la ciudad de Quito y hacia la ciudad de Tulcán. Se informó que ya cuentan con la aprobación de la Agencia Nacional de Tránsito para la operación del transporte interprovincial, sin embargo, esperan que las autoridades de los cantones en mención autoricen la circulación. La transportación de Imbabura tenemos aprobada en la Agencia Nacional de Tránsito, en nuestras vías de seguridad, nuestros vehículos y en todo lo que nos corresponde como empresa. Estamos esperando la próxima semana para tener una reunión para ver cómo dispone el COE Nacional. Mientras tanto, como empresa de Expres Turismo, estamos sobreviviendo sobre las encomiendas y mantenernos un poco para nuestros trabajadores, mantenernos y no despedirles. Las pérdidas económicas son muy altas, lo que ha motivado entregar al gobernador de Imbabura y por su intermedio al gobierno nacional, un pliego de peticiones para el transporte interprovincial. El gobernador nos dijo que está dando trámite en Quito, todavía no tenemos respuesta, esperamos que en esta próxima semana tengamos respuesta sobre nuestros pedidos. El pedido fue de que si se puede la posibilidad de llevar el 100% de los pasajeros sobre el acongelamiento de deudas, que es lo más factible, dimos un informe de gastos. El drama humano crece cada día más que se va sumando sin trabajar, porque las instituciones financieras no esperan más frente a deudas de entre 50 y 80 mil dólares que mantienen los transportistas. En préstamos estamos prácticamente mal, porque las entidades financieras no nos están esperando, están cobrándonos interés tras interés, y eso es el pedido de nosotros, el congelamiento de deudas hasta poder activarnos. Igualmente las familias de los trabajadores de esta área se ven afectados, enfatizó. Estamos ya cuatro meses sin salir a trabajar, y prácticamente en las espaldas de nosotros hay muchas familias que también necesitan trabajar, y ahorita los bancos y esas cosas nos están cobrando, entonces necesitamos salir a trabajar. Con imágenes de Diego Martínez, Informugo Bonilla, en TVN Canal.